El resultado de la peatonalización de la calle Ancha sigue sin convencer. Una vez que las obras ya han sido inauguradas, continúan las críticas, sobre todo por su remate, poco fino en detalles muy concretos. Desde el Altozano hasta la calle del Tinte se contabilizan alrededor de 147 tapas, más otra veintena solo en la plaza del Altozano. Entre alcantarillado, abastecimiento, electricidad, telecomunicaciones, las tapas abundan por doquier y normal que corran los memes. Tanta tapa desmerece mucho el pavimento de granito empleado y es un defecto muy grave en la principal arteria de nuestra ciudad. Después de su inauguración a bombo y platillo, la ciudadanía está muy preocupada tratándose nada menos que de la principal calle de Albacete, calle que no se merece este desaguisado. Son tantas tapas que cualquiera podría recorrer la calle Ancha a lo largo sin pisar el granito, saltando de tapa en tapa. Según opinión de un especialista ingeniero industrial, registros y arquetas tienen que existir, son necesarios, pero se podrían haber ocultado con otras dos sencillas soluciones. Una opción, rebajando las tapas unos centímetros y colocando encima una losa de granito de poco espesor, reforzada en su cara inferior para aguantar el tráfico. O dos, empleando tapas de registro rellenables, muy usadas en todas partes, tienen una base fuerte y un marco que se rellena con una losa de granito como las empleadas en la calle, pero de menor espesor. Se mimetizan con el entorno y pasan desapercibidas. De hecho, en la acera de la Diputación hay algunas tapas similares. Hay muchas empresas que las fabrican. Lo peor es que ahora ya no se puede hacer ninguna de estas dos medidas. Prisa mata, solo para ladrones o malos toreros. Un alcalde que de momento nos trae la ruta de la tapa en plena calle ancha.